Esta es una vaina como cibernética, ¿eh? Ay, ella, la que me gusta, la del buen paso, la tengo que conquistar Ay, ella, con su mirada, ahí se ve y me atrapa, no me puedo controlar Ella tiene alma, ella tiene todo, ella tiene gracia Ella es la que juega con mis sentimientos y no me da nada Ella ya lo sabe, que me gusta mucho, ella se aprovecha Ay, ella, la quiero besar, solo es ella y nada más Ay, ella, la que me gusta, la del buen paso, la tengo que conquistar Ay, ella, con su mirada, ahí se ve y me atrapa, no me puedo controlar Ay, esto sabe a dulce de coco Ay, yo Pone más volumen, más volumen Y este es mi silvestrismo del alma Ay, ella, la que me gusta, la del buen paso, la tengo que conquistar Ay, ella, con su mirada, ahí se ve y me atrapa, no me puedo controlar Ella tiene alma, ella tiene gracia, ella tiene todo Ella es la que juega con mis sentimientos y no me da nada Ella ya lo sabe, que me gusta mucho, ella se aprovecha Ay, ella, la quiero besar, solo es ella y nada más Ay, ella, la quiero besar, solo es ella y nada más Ay, ella, la que me gusta, la del buen paso, la tengo que conquistar Ay, ella, con su mirada, ahí se ve y me atrapa, no me puedo controlar Ay, ella, con su mirada, ahí se ve y me atrapa, no me puedo controlar Ay, hombre Poquita, poqueta y abuelo